Aproximadamente 3.000 personas marcharon a lo largo de varias cuadras en el centro de Los Ángeles, pidiendo un juicio político al presidente Donald Trump. Estas jóvenes llegaron muy temprano. Todo lo que ha hecho que es muy legal, como cuando investigan, saca a la gente, nos corre. Lo que está haciendo en el mundo, por ejemplo, de los inmigrantes, del environment, el planeta. Para Rebeca, el tema de los derechos de los inmigrantes y el de las mujeres la llevó a unirse a este pedido. Las marchas se realizaron en varias ciudades del país, como Austin, Texas, Chicago y Nueva York, con diferente nivel de participación. Este grupo sostiene que no desistirá en sus propósitos de que el congreso le haga un juicio político al presidente Donald Trump. Para eso, dicen, tienen razones legales. Este activista dice que Donald Trump está obstruyendo la justicia y es muy posible que dirigió a personas para coludir con los rusos, algo que también es contra la ley. Muy cerca de esta marcha, se realizó una contramarcha apoyando al mandatario. Para ellos, no hay pruebas de esas afirmaciones. Eso es pura mentira, eso no ha habido ningún, nada, que haya estado Rusia envuelto en las elecciones. Eso es la mentira. Y estamos a favor de las pólizas, pólizas que han sido a favor de beneficiar la seguridad de este país, la seguridad de los ciudadanos de este país. A pesar de la presencia de algunos provocadores, las manifestaciones en esta ocasión se realizaron de manera pacífica. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.